Un agradecimiento también infinito a los y las profesionales sanitarias. Gracias por haberlo dado todo durante la pandemia. Gracias por vuestra dedicación excepcional. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por vuestro corazón. Gracias por haber estado al lado de nuestros familiares. Gracias, gracias y gracias. Tres de cada cuatro profesionales sanitarios son mujeres y estas profesiones son esenciales. Muchos de los colectivos, por lo tanto, tienen cara de mujer. Y por eso tenemos que decir claramente y altamente que el papel de la mujer en esta pandemia ha sido no tan solo esencial, sino que también ha sido crucial. Sin ellas, este país no habría podido resistir y sin ellas no seremos capaces de salir de esta crisis sanitaria. Por ello, gracias a las enfermeras, a las cajeras, a las médicas, a las profesoras, a las limpiadoras, a las investigadoras. Sin todas vosotras, la lucha no sería posible.